bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez es el platino número 40 el Ratchet & Clank KHD el primero, el primer Ratchet & Clank bueno aquí he hecho el wallthrow y todo y bueno lo único que me quedaba era básicamente hacer todos los puntos de habilidad en hacer todas las armas de oro y bueno lo que básicamente se me ha quedado es las armas de oro y comprarlo todo que es lo que quizás más cuesta y recogiendo gitones consiguiendo gitones y tal básicamente lo que es el dinero dentro del juego y realmente bueno sí que es cierto que sin guía el platino me hubiera costado muchísimo 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 más de lo que me ha costado pero realmente con guía es relativamente fácil es un juego que realmente pues a lo mejor cuesta pasarse porque básicamente los juegos de esta generación nos están atontando un poco con la facilidad que tienen cuando juegas a juegos de PlayStation 2 otra vez es cuando te das cuenta que los juegos de ahora son bastante más fáciles y que están haciendo que seamos un poco más malos no realmente pues yo cuando me lo pasé de pequeño no tuve ningún problema y esta última vez que me lo ha pasado pues sí que ha habido fases que me han costado bastante no y bueno nada más básicamente eso no es un platino que me cuesta mucho si buscáis guías por por youtube y tal seguramente os sea bastante sencillo y nada más platino número 40 y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias!